Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de un padecimiento que es bueno saber acerca de cuáles son sus síntomas para poder identificarlo. Poder atenderlo. Muchas veces se confunde. Pues es la mononucleosis infecciosa. Es una enfermedad caracterizada por fiebre, dolor de garganta, agrandamiento de los ganglios linfáticos. Es causada por el virus del Epstein-Barr, un herpesvirus. Bueno, una vez que invaden las células que recubren la nariz y la garganta, ese tipo de virus, el Epstein-Barr, alcanza los linfocitos B, los glóbulos blancos responsables de la producción de anticuerpos. Esta infección causada por este virus es muy frecuente. Afecta a niños, adolescentes y adultos por igual. Alrededor del 50% de los niños ha sufrido una infección por este virus Epstein-Barr antes de los 5 años de edad. Bueno, aunque no es muy contagioso, los adolescentes y los adultos jóvenes suelen contraer este padecimiento mononucleosis infecciosa al besarse o a tener otro contacto íntimo con alguien que ya está infectado. Hay que tener cuidado porque este virus Epstein-Barr se ha relacionado con linfoma de Burkitt. Es un tipo de cáncer que aparece principalmente, bueno, en las zonas tropicales. Pero sí está relacionado, por lo tanto hay que atenderlo, ¿no? No hay que dejarlo para después. Bien, entonces ya vimos que puede influir en el desarrollo de ciertos tumores de los linfocitos B. Y esto entonces va a afectar a las personas inmunodeprimidas. Las personas inmunodeprimidas pues son aquellas que son sometidas a transportes, a trasplantes de órganos o bien las que padecen sida, ¿no? También está relacionada con algunos cánceres de nariz y de garganta. Bueno, de todas maneras habrá que atajar el padecimiento una vez que se detecte, ¿no? Puede haber complicaciones, por ejemplo, en los menores. Ahí, en ese caso, pues casi no produce síntomas difíciles de detectar entonces. En los adolescentes y adultos, a veces los produce, a veces no. Igual, entonces hay que estar al pendiente. El tiempo de incubación es de 30 a 50 días, claro. Eso también desorienta, ¿no? Veamos sus síntomas importantes, así es más fácil determinar. Cansancio, ese es uno. Fiebre. Dolor de garganta. Y sí, lo clásico, ¿no? Inflamación de los ganglios linfáticos. Aunque no todas las personas van a presentar cuadro completo, aún así. Por lo general, ¿no? La infección comienza con una sensación de malestar que puede durar varios días o bien. Varias semanas. Entonces empieza el malestar y luego aparece la fiebre. El dolor de garganta. El agrandamiento de los ganglios linfáticos. La temperatura suele subir aproximadamente hasta 39.5 grados Celsius. Y aparece generalmente por la tarde o al comenzar la noche. La garganta puede doler bastante. En la parte posterior de la garganta, en ocasiones, se forma un material similar al pus. Ahora, cualquier ganglio linfático aumenta de tamaño. Pero los del cuello lo hacen más frecuentemente. Se percibe, ¿no? Se toca. Esas bolitas como chicharitos. A veces más agrandadas que aparecen en el cuello, en la ingle. Pero más en el cuello. Y el cansancio, pues dura semanas, ¿no? Pero más intenso, pues las dos o tres primeras semanas. También hay que considerar, ¿no? Que el 50% de los que padecen mononucleosis infecciosa, el vaso aumenta de tamaño. El hielo también puede hacerlo ligeramente. A veces también se produce ictericia. Es ponerse amarillento de la piel y de la parte blanca de los ojos. Y a propósito de ojos también. Hay edema, o sea, hay hinchazón alrededor de los ojos. También puede haber erupciones cutáneas. Y así hay complicaciones, ¿no? A veces son severas. Incluyen inflamación del tejido cerebral. Lo que se llama encefalitis. Puede haber convulsiones, alteraciones nerviosas. Asimismo. Hay inflamación del revestimiento cerebral. Cuando hay complicación, claro. Lo que se llama meningitis. Lo notamos porque la persona comienza a presentar anomalías del comportamiento, ¿no? Se comporta extraña, rara. Ahí detectamos también. El vaso es más susceptible a las lesiones, a las complicaciones. Incluso puede presentar una rotura. Y así esta se produce. Va a ser necesario extirparlo con cirugía. Por eso es que es importante atenderse con prontitud para que no tengamos una complicación bastante funesta. El número de glóbulos blancos suele aumentar. Pero sí mismo también puede descender. Igual que las plaquetas y los glóbulos. Ahora tenemos alteraciones en los componentes sanguíneos. Se empobrece bastante la sangre. O bien se complica, ¿no? Por exceso de componentes. En este caso de los glóbulos blancos. Entonces, también en algunas ocasiones, los glóbulos linfáticos, ya ven que se agrandan mucho en el cuello, pues pueden presionar las vías respiratorias. Eso, como consecuencia, permite el desarrollo de una congestión pulmonar. Y eso sí, pues es una complicación. Entonces, pues vamos a ver cómo atender una situación en la cual ya vimos los síntomas, ¿no? Es muy importante. Porque inmediatamente nos orientamos. Ya no esperamos más. Y sí, hay que estar analizando. ¿Qué cosa es este padecimiento, no? La mononucleosis infecciosa. A veces la gente le dice mono, así en inglés. Sabemos que es contagiosa a través del beso, del contacto muy cercano. El virus que provoca, pues es el Epstein-Barr. Es la causa más común de la mononucleosis infecciosa. Aunque, últimamente se ha descubierto que otros virus también pueden causar esta enfermedad. Es muy común en los adolescentes y los adultos jóvenes, especialmente los estudiantes universitarios. Al menos, según estadísticas, hay que consultarlas, ¿no? Con una guía. Al menos uno de cada cuatro adolescentes y adultos jóvenes, pues sí, que se infectan con este virus, van a presentar mononucleosis infecciosa. Y ya estando atentos a los síntomas, podemos determinarlo, ¿no? Van a aparecer entre cuatro y seis semanas entonces, después, que cada persona se ha infectado. Y bueno, pues vamos a presentar una fatiga extrema, ¿no? Se nota, ¿no? Se distingue, porque la persona apenas se puede con su vida. Muy agobiado, ¿no? Muy exhausto. A eso le llamamos fatiga extrema. La fiebre, ya vimos que se presenta. También puede haber dolor de cabeza. Dolores en el cuerpo. El hígado y el vaso, ya vimos que se inflaman, ¿no? Sea por separado o ambos, también se pueden inflamar. Puede aparecer sarpullido. Granos comezomientos en la piel. Que dan exactamente ese tipo de sensación de que hay un picor intenso, ¿no? Entonces, pues tenemos que atenderlo, pues como lo que es, ¿no? Una infección viral con complicaciones. Vamos a tener que utilizar entonces nuestras plantas antivirales. Por fortuna no existe esa acción terapéutica que podemos nosotros inmediatamente aplicar, ¿no? A una formulación. Una vez conocidos los síntomas, pues podemos ver qué plantas vamos a utilizar. Si va a haber fiebre, igual habrá que utilizar plantas antitérmicas que básicamente lo que hacen es ventilar el cuerpo, ¿no? Para que se mantenga el control de la temperatura, para que no se riebe demasiado. En el volaria, pues no se quita al 100% lo que es una elevación de temperatura. Una fiebre, ¿no? Porque está ayudándolo. Aquí tenemos que tonificar el sistema linfático. Tenemos que utilizar el recurso de tónico de la linfa, pues para depurar la linfa, para que nos ayude esta situación. Porque sí, el ganglio se inflama porque ahí está la infección. Entonces, no se puede liberar de ella. Hay que darle más fortaleza y entonces utilizamos plantas que tonifican el sistema linfático que le ayudan a drenar. Depuran bastante bien. Y sí, hay plantas con esa acción que en este caso se recomienda bastante. Como ya vimos que esta infección está relacionada con tumoraciones, con neoplasias, pues igual. Hay que utilizar plantas antitumorales. En prevención no pasa nada. Y de esta manera vamos elaborando nuestra formulación. También ya vimos que puede haber una congestión pulmonar. Entonces tenemos que agregar a nuestra formulación las plantas que llamamos pectorales, ¿no? Que son las que ayudan a fortalecer las vías respiratorias, pero también, ¿no? Así mismo, los pulmones les da más fuerza para que no sucumban. Bueno, también tenemos que utilizar plantas inmunostimulantes que son las que van a permitir que la persona tenga una mayor respuesta defensiva para que pueda rechazar la infección, para que no haya recidivas, o sea, que la persona tenga recaídas, re-infecciones, ¿no? Vamos a evitarlo. Entonces es lo que tenemos que utilizar, ¿no? Este tipo de plantas que con una estrategia muy adecuada, muy correcta, pues vamos a incluir en la formulación acciones terapéuticas que nos permitan tener una fórmula certera, la llamamos fórmula magistral, que está basada, ¿verdad? Está hecha a la medida, ¿no? Para que las probabilidades de éxito sean mayores. Por eso es de que a la persona, pues, se le da una formulación exactamente para lo que tiene, ¿no? Buscando un porcentaje muy amplio de éxito. En este caso, pues, sí, ya nos dimos cuenta de que es un virus. Entonces, sí, hay plantas con esta acción terapéutica, las plantas antivirales, que son las que vamos a utilizar, pero no solamente, ¿no? Nos quedamos cortos y nada más utilizamos algo que desactive al virus. Porque como somos un todo, pues tenemos que buscar también que todo el organismo esté protegido. Por eso es de que recurrimos a plantas que van a fortalecer el sistema linfático, porque ya colapsó cuando existen esas protuberancias, ¿no? Esas inflamaciones que son detectables, que son vistas, ¿verdad? De manera muy sencilla, al tacto, o como un signo, bueno, vamos a tener que utilizar algo para evitar que en el futuro pues el sistema linfático colapse de esa manera, ¿no? Porque ya colapsó, ya empezó a tener tumefacciones, abultamientos. Entonces, pues ya está fragilizado. Y como corresponde el sistema linfático al sistema inmune, entonces también ahí tenemos que dirigir la maniobra, ¿no? Directamente a fortalecer el sistema inmune, el sistema linfático. Y ya con eso hacemos un escudo protector bastante eficiente para que no haya más infecciones, porque aparte puede ser, ¿no? De que estamos atendiendo a uno y pueden llegar otras. Y entonces, pues, la salud del paciente se complica, ¿no? Es lo que hemos notado, por ejemplo, cuando la persona está atendiendo, por ejemplo, un virus, ¿no? El de la influenza, de la gripe. Y de pronto, pues, viene una bacteria que le causa un resfriado, una complicación. Y entonces sucumben, ¿no? Pero básicamente, ¿qué pasó? De que el primer germen lo debilita, el segundo se aprovecha y entonces sucumbe el paciente a un ataque bastante agresivo. Bueno, pero vamos entonces a través de esta formulación a evitar que haya microbios oportunistas que viendo que el paciente está victimizado por uno, pues, se agregue este otro germen. Entonces, por eso es que la formulación siempre incluye varias acciones terapéuticas. Entonces, también incluye por ende de varias plantas. Bien, entonces, lo que vamos ahora a atender. Sistema inmune, pero bueno, también los virus u otros gérmenes que estén tratando de aprovecharse. Vamos al corte y regresamos. Bien, estamos platicando de qué recursos utilizar cuando se presenta esta situación. Estamos platicando de la mononucleosis infecciosa. Pues, recordemos los síntomas principales, cansancio, agotamiento, fiebre, dolor de garganta, incluso hasta compús, cuando no se resuelve pronto. Y bueno, lo más vistoso, ¿no?, que son los ganglios linfáticos agrandados que se perciben a simple vista, al tacto. Tenemos que utilizar plantas que definitivamente nos den una solución excelente a una planta que llamamos planta eje, que es la que se va a encargar pues de orquestar todas las demás, ¿no?, pero es la que contiene la mayoría de las acciones terapéuticas que vamos a requerir. Pues, es la flor cónica, ¿no?, es estupenda, es excelente la flor cónica. Se utiliza exactamente para infecciones virales, pues, griple, influencia y demás, ¿no?, ya las conocemos. Claro, también puede utilizarse por vía externa en el caso de que haya lesiones, ¿no?, porque a veces hay lesiones en la piel, hay llagas, hay heridas, hay úlceras. Esto lo menciono porque es muy importante a veces al interior cuando hay úlceras, pues, si son varicosas, pues las vemos por fuera, ¿no?, nos están molestando, nos está ofendiendo su presencia. Al interior no las detectamos solamente cuando sangramos, al ir a obrar, y nos vamos debilitando bastante. Entonces, esta planta tiene ese poder cicatrizante tan especial, desinfectante, antiséptico, que evita que se infecten por lo que está expuesto en la piel, ¿no?, las heridas, las llagas, los raspones. Ahora bien, si es una planta antiséptica, quiere decir que no permite que se aposenten, que colonicen los gérmenes, esa parte vulnerable que se ha generado por la herida, por la lesión. Sí, no lo permite, definitivamente. Sucumben los microorganismos cuando quieren, pues, infectar la herida. Esto nos orienta mucho porque cuando entonces nosotros tenemos una infección al interior, pues, desde luego, tenemos la garganta muy irritada porque, pues, hay toso ahí, alguna fragilidad en la mucosa que se ha erosionado por el clima, por el ambiente que, pues, es abrasivo a veces, o sea, desgastante, va huyendo, va dañando la mucosa en el ambiente, la respiración, en ambientes hostiles. Entonces, pues, es más fácil que un microorganismo penetre por ahí, por esa lesioncita o varias lesioncitas que se van provocando en la nariz, en la garganta y entonces necesitamos algo que también vaya cerrando esas partes vulnerables, esas partes que son aprovechadas por los gérmenes y entonces esta planta lo hace bastante bien, ¿no? No solamente cierra las pequeñas microlesiones, sino que también va desinfectando, o sea, va acabando con los gérmenes, con los virus. Lo tomamos y desde luego que se va la sangre y bueno, pues el virus a donde quiera que esté, pues es alcanzado, ¿no? Por eso es que utilizamos las soluciones en agua, los té, los cocinientos, para que sea rápida, ¿no? para que llegue a todas partes de inmediato el efecto o activo, en este caso destructor del virus y el efecto destructor exterminador contra el virus lo tiene esta acción terapéutica de esta planta flor cónica con serina, bueno, que le agregan a veces a los suplementos porque se presta, ¿no? porque a veces pues la dosis que se necesita en un estandarizado es pequeña, entonces para completar se busca un vehículo muy apropiado para que se llene la cápsula decimos, ¿no? con la dosis que a veces es pequeña, es estudiada, en los estandarizados debe ser muy precisa, nos quedaría media vacía, ¿no? Entonces para completarla parece hacer unas mezclas a veces bastante apropiadas, bastante eficientes, en este caso la flor cónica viene acompañada de la serina, serina es el nombre de uno de los 20 aminoácidos que forman parte de las proteínas, ¿no? es un aminoácido pues que forma parte del centro activo de muchas enzimas, es aunque no esencial pero nuestro organismo lo ocupa para sintetizar otras sustancias que se requieren, por ejemplo a partir de la serina se puede realizar la síntesis de otros aminoácidos como por ejemplo el triptófano, la glicina y la cisteina bueno son constructores quiere decir que esta planta una vez que se conoce que tiene propiedades reconstructivas reparadoras de las células pues se le da un aliado más la serina y entonces aumenta y potencializa su efecto y obtenemos mejores resultados entonces el suplemento es flor cónica con serina serina es el aminoácido es el acompañante es el potencializador bueno vamos a escuchar más está con nosotros Iván que nos platica más acerca de esta combinación tan excelente adelante y bienvenido muchas gracias maestro en efecto la flor cónica es una planta con numerosas propiedades y que tiene la capacidad de resolver aquellas enfermedades que son producidas por la presencia de virus en el organismo particularmente encontramos que la flor cónica es una planta que tiene una propiedad antimicrobiana es decir tiene la capacidad de combatir bacterias hongos y también aquellas infecciones oportunistas que llegan a manifestarse en el organismo este tipo de propiedad se debe particularmente a la presencia en la flor cónica de ácidos orgánicos como es el caso del ácido butírico el ácido malválico y el ácido clorogénico a estos elementos químicos que se encuentran presentes en la planta se les atribuye ese efecto antimicrobiano de igual manera bueno pues hay que recordar que la flor cónica con serina pues es una combinación ideal para aumentar las defensas del organismo inclusive puede ser utilizado como un antibiótico natural la flor cónica bueno pues es considerada como una de las mejores plantas que funcionan como antibiótico natural esta propiedad bueno pues se debe particularmente a la capacidad que tiene para estimular el sistema inmunitario es decir se encarga de ayudar al organismo a que produzca más glóbulos blancos es decir las defensas naturales del organismo que nos protegen de las infecciones debido a la presencia de algunos ácidos orgánicos como es en este caso el ácido cafeico y el ácido chicórico bueno pues la flor cónica adquiere esa capacidad para funcionar como un antibiótico natural y bueno pues también para producir una estimulación inmunitaria importante en el organismo por otra parte algo muy interesante se ha demostrado científicamente que la flor cónica tiene la capacidad de estimular la producción de interferón el interferón es una proteína que el propio organismo produce para neutralizar los virus entonces la combinación de flor cónica con serina favorecen la producción en el organismo de esta proteína en consecuencia lo vuelven una combinación idónea para atender todos aquellos procesos infecciosos de origen viral en consecuencia bueno pues podemos dirigir el uso de la flor cónica con serina para atender enfermedades respiratorias esto debido a las propiedades antivirales y antimicrobianas que se poseen en esta combinación entonces podemos aprovecharlas para tratar enfermedades del aparato respiratorio inclusive podemos tomar esta combinación antes de la aparición de estas enfermedades respiratorias lo podemos realizar en aras de un remedio preventivo especialmente en el caso de aquellas personas que tienen más probabilidades de desarrollar estados infecciosos de esta naturaleza como es el caso de los niños que se encuentran en edad escolar de las personas mayores de personas con sistemas inmunitarios debilitados y de aquellas personas que se encuentran en contactos con enfermos ellos pueden tomar esta combinación para prevenir este tipo de infecciones bacterianas y virales se usa con mucha frecuencia en el tratamiento de problemas asociados a la garganta ya que favorece la curación de este tipo de problemas por ejemplo cuando se trata de cuadros de faringitis cuando hay anginas bueno pues nos ayude a inhibir la inflamación que se produce en estos elementos de las vías respiratorias nos ayuda a minimizar completamente el dolor y por supuesto a resolver el estado infeccioso que las produce tiene la capacidad de reducir el pus y bueno pues por supuesto de eliminar todos los microorganismos que se están presentando en estas vías respiratorias aéreas y bueno pues también actuará aliviando la sensación de ardor o de picor que llega a manifestarse en la garganta y de igual manera encontramos que es una excelente combinación que nos va a ayudar a atender problemas de sinusitis la flor cónica con serina tiene la capacidad de funcionar como un antiflogístico esto nos permitirá desinflamar los senos nasales y también aliviar el dolor que este tipo de inflamación llega a producir por otra parte encontramos que gracias al efecto antimicrobiano que tiene y a la acción antibiótica que posee lo podemos utilizar para atender diversas infecciones corporales en este caso su papel como un estimulador del sistema inmunitario es muy útil para el tratamiento de aquellas enfermedades de carácter infeccioso de aquellas infecciones que suelen ser muy repetitivas a consecuencia de un organismo que posee pocas defensas o que posee un sistema inmunitario muy débil se puede utilizar en el tratamiento de infecciones vaginales ya que su efecto como antibiótico natural se utiliza como un complemento a los antibióticos convencionales en el tratamiento de este tipo de infecciones microbianas que se manifiestan en el aparato reproductor de la mujer de igual manera es muy eficaz en el tratamiento de infecciones del aparato urinario el efecto antibiótico bueno pues se utiliza para combatir todas aquellas bacterias que se manifiestan en las vías urinarias y que suelen producir este tipo de infecciones como es el caso de la cistitis y como es el caso de la oretritis de igual manera en caso de infecciones del oído esta combinación de flor cónica con serina nos va a ayudar a aumentar las defensas del organismo y por supuesto nos va a ayudar a combatir el estado infeccioso e inflamatorio que llega a manifestarse a partir del oído medio hacia el oído interno y que bueno pues produce la autitis maestro vamos al corte regresamos bien ya estamos aquí listos para hacerle sus fórmulas con mucho gusto claro para que elaboremos su fórmula y usted inicie un tratamiento pues prontamente ¿no? bueno si usted va a solicitar una fórmula con nosotros le solicitamos nos proporciona un correo electrónico a donde una vez elaborada la fórmula podamos enviarla para que llegue rápido nuestra fórmula que elaboramos de manera general la fórmula que le llamamos del día que le elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted la tenga disponible incluso pueda reenviar a un amigo a un familiar a un conocido pues fácilmente ¿no? o bien pueda adquirir su tratamiento ahí directo en la tienda en línea para que le llegue hasta las puertas de su hogar sin costo de flete sin costo de envío y le llega pues rápido a cualquier parte de la república no le cuesta no le cuesta el flete el envío la paquetería no cuesta bueno también puede comunicarse a través de twitter con arroba la voz que un bajo del ángel facebook el ángel de tu salud en México ahí está pues como comunicarse en todo momento aquí con nosotros para hacer esas fórmulas bien ahora los patrocinadores de este programa pues tenemos un teléfono para que usted se comunique si no tiene oportunidad de salir si está cuidando a alguien o está en casa o está cuidando su salud no se preocupe puede recibir asistencia vía telefónica de fórmulas o de envío de fórmulas marcando el siguiente teléfono que le voy a indicar 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado centro de asesoría volaria en Ecatepec bueno su nuevo domicilio en avenida vía morelos número 46 en San Cristóbal Ecatepec Estado de México está el establecimiento ubicado frente a los laboratorios salud digna y la estación del Mexibus Estación San Cristóbal anotamos el número telefónico para más informes 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 la atención es de lunes a sábado de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde allá en San Cristóbal Ecatepec Estado de México tienda autorizada tienda en Texcoco también del Estado de México ubicada Nicolás Bravo 214 coloria centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle a una cuadra de la catedral Texcoco Estado de México frente a Coppel teléfono 59 56 68 no 88 voy a repetirlo de nuevo 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en Texcoco Estado de México frente a Coppel en la Ciudad de México de reciente apertura en el Centro Histórico en la calle 5 de Febrero número 48 casi esquina Colmesones y a una cuadra de la Farmacia París teléfono 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 tienen Circunvalación cerca del Mercado de los Dulces en la Merced dirección Avenida Nillo de Circunvalación número 420 local 4 entre General Anaya y Zavala a una cuadra del Mercado de los Dulces anotamos el teléfono para más informes 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 en Huipulco en Huipulco Ciudad de México Casa de Tlalpa número 4450 local de Colonia San Lorenzo Huipulco en frente de un Bipsi a cuadra y media de la estación de Tren Ligero Estación Huipulco la atención es de un mes a sábado el teléfono 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 bueno son los establecimientos de nuestros patrocinadores ahora vamos a elaborar nuestra fórmula principalmente es para mononucleosis infecciosa cuando hay cansancio hay fiebre hay inflamación de los ganglios linfáticos cuando hay una sensación de malestar que ya duró varios días o semanas cuando la temperatura la temperatura suele subir aproximadamente hasta 39.5 grados celsius ya por la tarde en eso se distingue ¿no? o al comenzar de la noche empieza la fiebre hay dolor de garganta en la parte posterior incluso se llega a formar pus hay que estar muy al pendiente porque pues ya la infección está más avanzada ¿no? cualquier ganglio linfático aumenta de tamaño en este padecimiento pero los del cuello lo hacen más frecuentemente el cansancio suele ser más intenso ¿no? en las dos o tres primeras semanas puede haber presencia dictericia cuando uno se pone amarillento de la piel y la parte blanca de los ojos hay edema o sea hay hinchazón alrededor de los ojos pudiera haber congestión pulmonar si la persona no se atiende por lo mismo ¿no? bueno vamos a elaborar nuestra formulación para atender sobre todo el sistema inmune ¿no? fortalecerlo a veces no tengo este padecimiento pero si empiezan a aparecer algunos signos aunque sean distantes pero si hay que fortalecer el sistema inmune prontamente ¿no? para que no pues se infecte uno bueno entonces anotamos quincean del sur espino álvar flor de camarón maca peruana magnolia de huerto cempasúchil flor nuevamente quincean del sur espino álvar flor de camarón maca peruana magnolia de huerto cempasúchil mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso bueno ahora suplementos ¿no? para fortalecer reforzar bien el tratamiento son los siguientes flor cónica con serina sangregado carbón vegetal activado goji menciono de nuevo flor cónica con serina sangregado carbón vegetal activado goji bueno pues de estas cápsulas una de cada una las voy a tomar antes de cada alimento una de cada una y las tomo antes de cada alimento el suplemento del día se puede tomar para coadyuvar la fórmula para reforzarla nada más o se puede tomar solo ¿no? para atender pues este tipo de cansancio de agotamiento de infección junto con sistema inmune cuando está necesitando un reforzamiento el elixir contiene cuatecomatiprópolis cuatecomatiprópolis el elixir la clave es 1823 no se lo olvide 1823 se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse entonces serían dos veces al día uno a levantarse y otro antes de acostarse diariamente la fórmula está completa vamos al corte regresamos continuamos vamos a dar asesoría de volar y a las personas que nos llaman vía telefónica comenzamos buenos días con quien hablo al mercedes doctor bueno tus órdenes mercedes en que te ayudo este que si me puede hacer favor de darme una una consulta para mi hija yadmindo cruz si como no que edad tiene ella 41 años cuanto pesa 60 kilos 60 y su estatura 156 bueno que le sucede es que tiene un dolor este del lado izquierdo abajo de la cotilla si y tiene gastritis colitis si y siente ardor de garganta desde el estómago hasta el o sea de la garganta hasta el estómago si está muy inflamada y hay del intestino y ha ido avanzando si tiene ruidos en el intestino como si le estuvieran enjuagando y está estreñida obra una vez al día o a veces cada dos días ajá tiene muchos eructos y gases que más también tiene anemia y está muy cansada a veces se le ve la piel amarilla o gris si que más y padece asma desde hace muchos años tiene alergia si sobre todo cuando hace frío se ve que le da más luego tiene tos sí pólipos en la nariz no puede respirar siempre está moqueando día y noche qué más sí este siempre está inhalando el salbutamol porque no puede respirar y es muy nerviosa sí y tiene miedo sobre todo cuando como le han dado crisis muy fuertes sí se ha vuelto muy miedosa sí le duelen mucho las piernas y los huesos sí y se le va sobre todo el dolor al hombro derecho sí tiene mala circulación y varices y carnosidad en el ojo izquierdo sí sí es todo doctor bueno le hacemos su fórmula entonces sí por favor claro con gusto para eso estamos para ayudarte con mucho gusto bueno entonces vamos a comenzar haciendo la fórmula lleva lo siguiente anotamos entonces canelilla ambrosía techinanteco también herbas suecas teamusjo también lo agregamos hojas de naranjo agrio ya tenemos la formulación entonces por lo que es con las plantas canelilla ambrosía techinanteco herbas suecas teamusgo hojas de naranjo agrio reclamo las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento en las tres primeras tomas pudiera haber una crisis curativa que consiste en sentir síntomas de vómito y quizás vomitar flema ocurre nada más en las primeras tomas hay que continuar con el tratamiento es el caso de que es parte del tratamiento sacar las flemas añejas bien entonces ahora vamos a elaborar nuestra fórmula con suplementos vamos anotando entonces chlorela polen de flores también clorofila natural levadura de cerveza menciono de nuevo chlorela polen de flores clorofila natural levadura de cerveza de estas cápsulas pues una de cada una y va a tomarlas antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo con la señora marielena perez marielena adelante te escucho este doctor yo le quisiera pedir si fuera usted tan amable de darme una fórmula para mi primo si con gusto que edad tiene si tiene 45 años 45 años cuanto pesa pesa 85 kilogramos si y mide 1.70 mide 1.70 si que le pasa tiene dos cosas este doctor es diabético si desde hace 20 años ya lo controlan con insulina y pastillas de pero este no está bueno si también ese es uno de los problemas el segundo problema es que le detectaron apenas el 3 de este 3 de febrero le detectaron un tumor anal con necrosis y con una inflamación muy aguda cuando va a evacuar sangra muchísimo y tiene mucho ardor y pues se siente ya muy es muy débil este la diabetes también dice que ahora no le ha subido ahora le ha bajado la el azúcar un poco un poco pero es por también por la lo que ya come ya se cuida más si este pero pues le preocupa mucho el doctor que tiene ese tumor anal porque pues le duele mucho si hay mucha molestia y tiene necrosis ya en el en el aliento si bueno si mi doctor si fuera usted tan amable con gusto con gusto claro gracias doctor bueno entonces vamos anotando lo siguiente utilizamos malva silvestre costomate si necesario costomate utilizamos telacandón apánicoa contra hierba nim se escribe nem bueno fue lo siguiente malva silvestre costomate telacandón apánicoa contra hierba nim se escribe nem con doble bueno mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor puede tomarlo como agua de uso agua de uso bueno vamos a buscar los suplementos apropiados y son los siguientes utilizamos jurema maitake angélica hongo linsi entonces fue jurema maitake angélica hongo linsi de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento bueno me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo con la señora Elena Rosas bien Elena tus horas en que te ayudo este mire mi nietecito tiene once años y lo llevaron al doctor y le dice que tiene unos quistes en el fémur si entonces dice mi hijo que le habrá yo a usted para que así yo siempre lo oigo pero por favor nos voy a dar una fórmula para su piecito si que otra alteración tiene o sea de que son de huesos en el fémur en el hueso del fémur si si es quiste óseo así quiste óseo está muy grande están muy grandes dice mi nuera que poquito ya se fue a trabajar que hay un grande así como larguito y luego un chiquito arriba ajá dijo el doctor que eran dos dos quistes que tenían en el fémur vamos a atacarlos entonces por favor con gusto con gusto entonces tiene 11 años el niño verdad si 11 años utilizamos lo siguiente entonces utilizamos hierba del pollo llantén de agua mercadela mirra gomosa también líquen lechuga raíz de china entonces ya está ya está el tratamiento lleva hierba del pollo llantén de agua mercadela mirra gomosa líquen lechuga raíz de china mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora suplementos utilizamos goma de tragacanto utilizamos beta caroteno con vitamina A cerezo silvestre utilizamos astragalo por lo siguiente goma de tragacanto beta caroteno con vitamina A cerezo silvestre astragalo de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien pues ya nos vamos gracias por su atención muchas gracias por su compañía a Jorge Iván muchísimas gracias por su participación gracias por la invitación me despido con una frase de sin siglar no tienes que ser grande para empezar pero tienes que empezar para ser grande hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias por su participación el ángel de tu salud el ángel de tu salud es un saludo el ángel de tu salud es un saludo es un saludo Gracias por ver el video.